buenos días amigos como están espero se encuentren todos muy bien el día de hoy vamos a empezar a trabajar para los que me siguen vamos a empezar a hacer vídeos con la máquina nueva que compré para los que no me siguen tengo 11 bordadoras brother de la línea pr y tengo esta swf más 12 más 12 que una bordadora nueva pero ya estoy bastante gracias a dios estoy bastante experto entonces vamos a compartir cómo vamos a abordar gorras en esta máquina superior al límite que la máquina permite esta máquina permite abordar de fábrica 2.7 pulgadas cuánto es exactamente 2.7 es más o menos como unos 7 centímetros un poquitico menos de 7 centímetros y voy a abordar aproximadamente de 8 entonces bueno nada lo primero que vamos a hacer y lo primero que voy a hacer 20 para que la máquina ya yo tengo la máquina configurada pero lo primero que voy a hacer es que voy a borrar todo voy a ponerla de fábrica para que no tenga ningún tipo de problema y poder empezar a explicar desde el principio entonces para eso para 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 ponerlo a defecto de fábrica me voy a ir a sistema no a que el sistema nos vamos acá en ajustes etcétera que no me acuerdo cómo ponerlo acá de fábrica vamos a ver a cada velocidad salta ahora que lo que quiero es borrar todo para poder que ya lo he hecho anteriormente probando la máquina porque me han salido unas cosas mal contra de detección color change diseño por acá tenemos segundo acá para saltarme esto acá que no quiero ver esto lo que quiero es aunque hay máquinas aunque ok ahí le puse perdón que me tarde un poquito acá donde dice máquina acá máquina lo que lo va a hacer es en defectos de fábrica perdón por el tiempo y lo voy a dar me dice ms entonces me va a decir aplicar y me va a mandar a reiniciar la máquina no está un poquito desactualizado el sistema ha cambiado por favor para el sistema de configuración ms ha cambiado por favor apague la máquina y vuelve a encenderla entonces lo que va a hacer vamos a pagar voy a aprender 20 para acá vamos a guardar el lobo que vamos a hacer vamos a buscar el loguito que vamos a hacer acá se llama elevar orgán lo que es pero este lo está haciendo para unos shorts vamos a ver vamos a ponerlo así y ok esta es la media este mide 3.5 de altura este está buenísimo lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de compensación de tire porque a diferencia de la bróder esta máquina a pesar de que le he borrado sale puesto el que borre el mínimo de puntadas siempre queda un poquito más finito entonces un problema que lo estoy arreglando directamente desde el software ya lo voy a explicar por qué según mi teoría no yo creo que aquí estamos chévere entonces no sé nada vamos a guardar este logo algo bien importante que hay que tomar en cuenta para esta máquina las máquinas bróder por lo menos la línea pr ellos la máquina reconoce automáticamente el centro el centro del diseño en este software que es wilcon es este puntito blanco que está acá aquí está en el medio si no está en el medio está utilizando este software o el software que estén utilizando hay que mandar directamente el logo que empiece desde el centro porque si no puede golpear el bastidor no entonces lo que voy a hacer va a este en este caso a poner en puntada comienzo y final automático ya está marcado le voy a aceptar esto es para el medio no esto será otro tema de debate en el momento que podamos hacer este logo en en la digitalización entonces lo voy a guardar esta máquina funciona con archivo dst prácticamente las bróder también y todas las máquinas es el formato universal entonces nos vamos a ir vamos a guardar esto acá perdón que no lo guarde en el pendrive o en el usb vamos a guardarlo acá elevador acá y ya estamos bien ok vamos a cargar diseño voy cargando diseño acá la máquina está de fábrica viene así de fábrica entonces lo primero que voy a hacer para cargar el diseño es que me voy a salir de esta pantalla le voy a dar donde dice diseño antes que nada como estamos haciendo vídeos en español vamos a nos a donde dice sistema y vamos a poner la máquina en español muy bien ya tenemos la máquina en español le vamos a dar dice diseño y el diseño nos vamos a mandar estos son los logos que ya yo he cargado la máquina está con los de con las propiedades de fábrica porque la aclaca o poner así entonces nos vamos a ir donde dice usb 1 y acabo de seleccionar el logo que es este que dice elevator gang entonces vamos a ponerlo acá y le voy a dar acá donde salen estos dos papeles que hice con un símbolo de más le voy a dar acá y le voy a dar salvar ok ya que le vamos a dar cerrar y me va a mandar a esta segunda pantalla en esta segunda pantalla lo que vamos a hacer es configurar colores entonces lo primero que voy a hacer con la aguja acá donde dice agujas vamos a configurar primero vamos a configurar primero los colores que tiene la máquina en cada posición de hilo los hilos van de derecha izquierda del número uno el número dos segundos 3 4 5 6 7 8 9 10 hasta el número 12 muy bien entonces lo que primero voy a hacer no le voy a poner todavía colores al logo sino que va a configurar los colores de mi máquina primero como voy a hacer eso nos vamos a ir a donde dice color vamos a presionar acá y vamos a empezar a hacer ok en el número uno yo tengo el blanco entonces voy a agarrar el blanco y presiono el 1 muy bien ok en el número 2 yo tengo el negro selecciono negro y me voy al 2 en el número 3 yo tengo el rojo selecciono el rojo aquí tengo el rojo y me voy al 3 en el número 4 tengo el número amarillo selecciono el amarillo y me voy al 4 en el número 5 tengo el azul rey que está acá presionó el número 5 en el número 6 tengo el color piel o color carne vamos a poner uno parecido más o menos sería como por acá si vamos a subirlo acá sería algo así como esto recuerda que eso es algo referencial eso no importa de ustedes más o menos para que tengan la noción este es el 6 en el número 7 tengo el azul marino vamos a ponerlo acá un poquito más abajo este es así algo así este es el número 7 ok en el número 87 en el número 8 tengo el dorado vamos a agarrar un doradito por aquí yo creo que acá agarramos lo menos tienes que ver la paleta de mezcla para ver esto está como más verdoso y podría ser algo así un gol parece bueno y lo que importa que parezca y que sepan más o menos entonces este es el número que en el número 8 muy bien en el número 9 tengo el gris el gris es como por aquí abajo muy bien el grito en el número 9 en el número 10 tengo un azul claro que es algo así como este número 10 en el número 11 tengo el naranja muy bien 11 o 11 y en el número 12 tengo el verde esto está perfecto entonces le voy a dar salvar no pero es que el verde ya está verde entonces no tengo problemas por eso salvarlo que si a pesar de que la máquina está en español siempre quedan cositas en inglés entonces bueno y aquí tenemos básicamente 6 7 8 ok tenemos perfecto ahora sí vamos a configurar los colores del logo entonces ya yo me lo sé por mente entonces esta parte que está en roja y es gris ya yo me lo sé ok es lo que se está poniendo en rojo eso que se está poniendo en rojo es lo que él me está diciendo de qué colores en este caso es blanco este borrón no perdón vamos para atrás esta parte acá es gol gol este blanco este negro estos colores se los tienen que saber ustedes porque viene una relación de indirecto del software no este es negro este rojo blanco este negro este blanco y este es gol muy bien ok perfecto ya estamos listos le vamos a dar acá cerrar y le vamos a dar aquí a dar aquí donde dice carga muy bien ya estamos en el logo ya tenemos el logo listo es un logo que mide de altura 7.7 mide de altura está bien de altura 7.7 un poco menos de 8 la máquina me permite bordar d altura máximo según el límite de la máquina me permite bordar de altura máximo como 7 centímetros y bordando como casi un centímetro más de altura un poquito menos entonces lo que voy a hacer acá primero vámonos acá donde dice bastidor me voy donde dice bastidor y acá tenemos el logo entonces le vamos a decir acá donde dice hub nos vamos a ir acá donde dice hub que hub significa bastidor en español vamos a ir acá y vamos a bordar gorra es indiferente el podemos bordar poner gorra en lo que nosotros queramos no podemos poner el ancho que hay bueno entonces podemos ver como en el ancho entonces cuando le ponemos posición cuando vemos la posición si vamos a bordar así acá podemos ver en el límite como se nos está saliendo el logo eso no nos interesa ya lo voy a decir cómo vamos a bordar perfecto sin tener ningún tipo de problema indiferente como lo pongan cuando ustedes se van acá contorno la posición del logo cuando ustedes se van acá nos vamos a ir a contorno al borde y vamos a ver que el logo este es el logo y vamos a ver que tenemos esta línea gris alrededor esta línea gris alrededor viene siendo el margen de error que puede generar el bastidor para que la máquina esté segura que no vaya a golpear el bastidor una vez que ustedes hagan un recorrido por el área del bastidor a mí no me interesa eso porque esto me está haciendo perder espacio a mí es decir cuando tú vas a bordar gorra y vas a bordar este logo es decir a veces a la gente le parece que la gorra está quedando muy arriba y como la gorra y como la gorra está quedando muy arriba porque porque existen estos márgenes de error para esto lo que vamos a hacer acá tenemos estas estas lupas una que dice más y menos yo le voy a quitar todo el margen de error que tiene la máquina ya no tengo margen aquí juego yo a mi estilo y como yo quiera abordar no entonces a esto le voy a dar aquí aquí ya podemos dar un recorrido si le puedo dar estar acá poniendo que en el hub ustedes pueden poner como ustedes quieran en las gorras por ejemplo acá también tienes para bordar en el bolsillo es como si bordaras en él en la parte de enfrente en un pedazo pequeño si ven como si bordar en un pedazo pequeño pero bueno entonces vamos a ponerlo aquí también lo podemos poner en cualquiera de las que dice gorra lo podemos poner eso no hay problema vamos a dejarlo ahí y qué vamos a hacer vámonos a contorno y vamos a dar un recorrido sin montar el bastidor de gorra ya vamos a explicarlo del bastidor de gorra entonces vamos a darle un recorrido en contornos donde vamos a recorrido el estándole ok el dio el recorrido y la máquina me está dando un error que dice error de límite de dirección y porque porque el logo es más grande que lo que permite el área de la gorra que le voy a dar límite cancelar voy a cancelar el límite la máquina me va a dejar a mí la decisión de yo hacer lo que me dé la gana qué pasa vamos a darle el límite cancelar en estas máquinas en las máquinas brother como yo les he comentado antes yo he violado el sensor ella lo que me está permitiendo a mí y me está diciendo a mí tú quieres cancelar el límite haz lo que te dé la gana tú si quieres estrellas la máquina me entiende lo que te digo entonces ya nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ya yo aquí le dio un recorrido vamos me dio un error vamos con otro recorrido en estar en contorno vuelvo y me sé le voy a estar fíjate vamos a cancelar acá y vamos a dar acá estar en el contorno y ya no me va a dar el error me entiende ya no me va a dar el error porque ella me dio la libertad de yo poder trabajar a mi antojo ok perfecto ya no podemos salir de aquí todavía el recorrido con gorra va a ser el recorrido final o sea cuando yo ponga la gorra es cuando realmente vamos a ver dónde va a quedar el bordado ahora vamos para la segunda parte tenemos tres partes acá o cuatro partes la máquina trae este plato que es un plato que tiene este orificio para arriba que es un poquito más alto para que no rebote el frente de la gorra qué pasa yo en vídeos con las brober pdr para los que con para los que tienen historia y para los que no pueden buscar mis vídeos viejos de bordado 3d con esta a veces para que no rebote la gorra yo le pongo una arandelita no ya hoy en día no lo hago porque los bastidores de la broder al contrario de estos estos bastidores se enganchan abajo los últimos de la broder de los últimos modelos también se enganchan abajo cuando tú se engancha abajo y tú tratas de prensar mucho la gorra el frente de la gorra cae un poco por lo que te puede dar error al momento de bordar no sé si me hago entender entonces éste a veces en estos casos si es bueno cambiar yo yo lo probé yo probé con este lo probé bien y funciona bien con este pero si jalas mucho la gorra como te digo pierdes altura y como pierdes altura queda mal el bordado entonces yo sí recomendaría que si tienen la máquina swf y tienen el otro plato pónganselo porque no van a gastar nada entonces vamos a voy a agarrar le voy a cambiar el plato se va a cambiar el platico para es para hacer las cosas bien lo que hago ahora es el plato se va a cambiar el plato se va a cambiar y se va a cambiar laaresma doce mientras el plato supongo que no he dicho ni asensión que ni o el plato no se vuelve a cambiar el plato ok tenemos acá el plato vamos a quitar plato y vamos a poner el plato un poquito más alto para no tener problemas para no tener problemas con el rebote algo interesante es que no he probado si este plato le sirve a la droga lo voy a probar a ver está chévere, está interesante a pesar de eso, todas las máquinas traen hay unas que traen platos y otras no pero para los que tienen broder PR saben que trae una piecita de plástico que generalmente dura una sola para bordar una gorra y se rompe súper fácil pero precisamente lo trae para que la gorra no rebote y no parta la aguja porque cuando hay mucho rebote o parte la aguja o el bordado cuando es circular queda mal o arruga al frente de la gorra y son muchos factores ahí ok, ya lo tenemos listo acá ahora vamos con bastidor de gorra algo que no me gustó de la máquina estoy súper conforme con la máquina con esta máquina es nueva algo que no me gusta generalmente en todas las máquinas bordadoras cuando nosotros vamos a bordar gorras nosotros tenemos que cambiar este bastidor plano este bastidor plano le quitamos los tornillos y montamos la base es decir, como esta base tiene unos tornillos ¿qué pasa? generalmente cuando uno borda esto rebota ¿ves? esto se mueve entonces ¿qué pasa? ya poniendo esto poniendo un bastidor normal se mueve ahora imagínate poniendo dos porque estoy poniendo tiene la base del plano más la base esta que esta base pesa mucho esta base debería ir atornillada a la máquina ¿no? y no ellos decidieron hacerla de esta manera que calzara como un bastidor que según mi lógica y mi conocimiento no es tan práctico o sea es práctico a la hora de ponerlo si tú dices ¡ay! que rápido se pone mira es que lo pones como un bastidorcito ya que este no entra acá ya entró ok lo pongo como un bastidor normal y perfecto pero al momento de la lógica al momento de pensarlo creo que la optimización y la calidad de los bordados puede caer un poco en letras pequeñas y detalles pequeños porque el rebote es mayor por ende ellos decidieron poner un tubo acá abajo ven para que vean este tubo que está acá para que no rebotara mucho no rebota pero igual rebota esto rebota igual un poco más ¿no? pero bueno ese es otro tema ¿no? es una observación que yo vi que me parece que es mejor atornillarlo directamente a la base del eje X que es donde usualmente va este estamos perfectos acá ¿no? antes de montar la gorra vamos a hacer un recorrido vamos a hacer un recorrido antes de montar la gorra voy a hacer un recorrido primero sin la gorra vamos acá donde hice bastidor otra vez y acá tengo este es el esta medida esto 300 en X y 180 en Y esta sería el centro siempre va a ser el centro en coordenadas de donde va el logo para poder bordar en gorra eso por ejemplo si queremos usar un bastidor plano en configuración ya nosotros sabemos cuál es el medio de la gorra eso es otro tema entonces nada nos vamos a aquí donde dice contorno ya le quitamos todo el empezamos a tirar el recorrido a ver que no se vaya a trancar nada con el bastidor de gorra que no tengamos problemas no creen que yo nací aquí que yo me la sabía todo le di coñazo a la máquina la máquina se me trancó tal pero ya estoy listo ya no 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 hay problema con eso entonces que vamos a hacer con esto vamos acá antes de montar la gorra y le pone a borda esta máquina por configuración que es algo que me gusta mucho porque el labrador solamente no tiene esas características en el área de ajustes por lo menos acá ven acá para enseñar nos vamos a ir donde dice ajustes y nos vamos a ir donde dice etc acá nos va a mostrar qué tipo de material vamos a bordar en mi caso yo voy a bordar estas gorras New Era que es una gorra bien pero bien gruesa además de que este bordado que voy a bordar es bien pesado entonces dice tipo normal no nos vamos a ir acá tipo grueso ya les voy a explicar por qué todo esto le vamos a dar al 3 y le vamos a dar ok vamos a ver acá puntero láser tipo de material conté ok esto no vamos acá donde dice velocidad y acá donde dice salto de puntada RPN RP máximo salto de puntada a puntada velocidad de aceleración vamos a poner aquí en velocidad de aceleración alto ok perfecto pulgadas RPN en pulgadas está perfecto vamos a poner el RPN en las pulgadas está bien RPN diaria lenta 650 perfecto y este RPN máximo eso se lo voy a bajar ahorita ahora para qué hago estos cambios no me lo sabía de memoria qué pasa cuando el bordado es muy pesado si la máquina la tienes configurada para tela normal o tela suave qué pasa cuando el hilo cuando la aguja baja hace así y se queda prensado o sea no termina de bajar y te da un error la máquina cuando reinicias la máquina como cancelaste el límite tú cancelaste el límite para hacer lo que tú quieras me ha pasado que cuando reinicias como cuando tú cancelas el límite la máquina te da la libertad pero cuando tú reinicias la máquina se pierde esa libertad porque la máquina reinicia para una manera segura entonces cuando tratas de cuadrar el logo en el mismo sitio que estaba antes presenta esos problemas me entiendes entonces perdí dos gorras así precisamente porque podía ponerme a gastar tiempo en tratar de cuadrarla pero yo tengo no me da tiempo prefiero pedir la gorra nueva y ya está entonces tenemos que tener esas propiedades cuando yo le pongo bordado le pongo tipo de tela gruesa es tipo de tela gruesa arranque rápido ¿por qué? para que la aguja baje y perfore de una este tipo de problema no me lo da la broder la broder es una máquina eso va a ser otro video la broder es una máquina mucho 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 más fácil de usar mucho no es que es difícil yo me disfruto esto estoy hablando para gente que está comenzando yo esto me lo disfruto un mundo me encanta poder jugar con todo esto me parece genial pero para alguien que está empezando que no sabe nada de bordado es una máquina que tienes que tener conocimiento en bordado ¿me entiendes? entonces nada ya después de tanta tabladera voy vamos a montar vamos a montar acá para empezar a dar recorrido acá para ver cómo vamos a montar esto vete para acá voy a poner acá voy a ponerle doble yo generalmente en los bordados 3D les he dicho que no utilizo backing porque a veces la aguja no llega aquí si lo voy a poner doble pelón o doble backing y metemos acá así perfecto ok vamos a tratar ven la línea roja acá vamos a tratar de centrar con esta línea roja ok tenemos esto listo ok ahí estamos listos ok aquí tenemos la gorra ¿sí ven? si esta gorra no es tan alta como la azul no sé si lo hace el mismo tomar bueno me parece que no fuera tan tan alta como una azul que estaba haciendo pero bueno vamos a este que es lo otro que iba a hacer ok perfecto tengo los ganchos vamos a buscar los ganchitos qué pasa con lo que yo les estaba diciendo con respecto a la altura de la gorra generalmente los otros bastidores los bastidores que yo utilizo en las otras máquinas que tienen los clics aquí yo pienso mucho esto para sacar esta burbuja a ver aquí no lo puedes prensar tanto pues si lo piensas si lo prensas tanto vas a perder altura en gorra ¿no? entonces lo que voy a hacer sin prensarlo mucho tratando de bajarlo voy a poner los clics abajo también tratando de sacar un poquito la burbuja pero no mucho vamos a poner los clics aquí abajo se va a poner uno de cada lado que es suficiente esto ya tenemos acá la gorra vamos a poner la gorra acá ok aquí tenemos la gorra voy a abrir los pies acá ella aquí abajo tiene un tornillito que cuando van a bordar si van a bordar ahí dentro si van a bordar gorras muy altas le pueden apretar el tornillito ni siquiera con destornillador aquí abajo para grabarlo acá este tornillito que está acá a ver si se ve lo ves hasta así con la mano un poquito porque como vas a bordar gorras muy altas como vamos a bordar mucha altura para que no me vaya a botar la gorra por debajo porque ella tiene unos clics acá arriba y tiene el tornillo abajo que lo pudieras apretar pero no lo vamos a estar apretando no lo voy a apretar ahorita entonces otra cosa importante para la gente que tiene láser tengan cuidado porque generalmente el láser va de la mano con el pie no con la aguja entonces aquí el láser me está apuntando acá yo en un principio pensaba cuando empiezo a bordar que es el láser pero el bordado te queda a un lado no es la aguja es esta aguja la que tiene que quedar el láser está como en el culito del pie para protegerte de eso el láser no me interesa ahorita entonces nada ya está centrada de izquierda a derecha en el eje X vamos a centrarla de arriba a abajo da un permisito acá entonces está demasiado arriba mira esta es la aguja acá tengo que bajarlo más entonces lo vamos a ver acá ven para acá para enseñarles mira acá lo podemos mover lo podemos mover acá lo podemos mover acá o acá pero ves que se mueve muy rápido si ven que si le voy se mueve muy rápido entonces podemos darle acá donde está la flechita y podemos cambiar acá en el medio dice M Speed es como Medium este dice High Speed es rápido y aquí dice L Speed que es Low Speed y entonces acá ve aquí se mueve mucho más lejos entonces voy a poner vamos a dar recorrido préstame voy a dar recorrido con gorra a ver vamos a guardar esto acá vamos mira esto está en 850 es una velocidad demasiado rápida para gorra vamos a bajarla la voy a poner a guardar a 600 600 600 más que suficiente el máximo ajá acá lo tengo ajá me voy a ir acá donde dice bastidor y me voy donde dice contorno y le doy a Start vamos a recorrido acá no ves aquí le di Stop para el recorrido porque está demasiado abajo mira como ya acá me va a pegar el pie de acá entonces le doy cancelar cancelo y vamos a jalar la gorra un poquito más para acá ok vamos a ok vamos a dar recorrido de nuevo ponla así de lado no le hagan caso al pie es a la aguja ahí la aguja está si se ve yo lo que quiero no le hagan caso al pie el pie puede pegar del metal no demasiado pero puede pegar un poquito del metal ya lo he hecho ok vamos otra vez acuérdense que esta configuración es solamente una vez no todavía no todavía no todavía lo veo vamos a bajarle un poquito más ven acá para que vean como lo estoy bajando fíjense que aquí lo tengo en low aquí lo tengo en low y le doy acá arriba vea ya ahí lo bajé a mí me parece que estuviera demasiado arriba esta gorra tiene menos altura que la otra entonces quiero ver vamos a ver lo que quiero es que quede bien pegado a la visera apunta de acá al lado para que vean el recorrido pero que se vea de lado mira el pie no ahí lo puedo bajar más lo voy a pegar un poquito más de la visera ok vamos a ver yo creo que este es el último recorrido que hago perfecto ahí está bien bien pegado de la visera bueno ahí está casi pegando ahí está perfecto lo voy a dejar ahí si lo que lo veo es como un poquito grande el logo déjame darle un último recorrido quiero ver que no me pegue mucho acá ahí me va para allá ok bueno nada vamos a dejarlo ahí lo que les voy a ser sincero me da un poquito o sea porque la otra gorra que borde es un poquito más alta y me da miedo que vaya a pegar acá pero ya creo que de ahí ya no lo puedo bajar más vamos a poner un poquito no bueno vamos a comenzar la silla yo creo que aquí ya estamos bien estamos listos acá perfecto estamos listos entonces nada vamos a poner ven para acá disculpen la tarde yo solo quiero que estuviera que estar seguro que no vaya a tener problemas con la gorra vamos a devolver acá estamos listos estamos viendo un logo que tiene prácticamente 9 centímetros de ancho y 7.7 de altura nada estamos listos esperemos que todas las configuraciones las haya hecho bien y le vamos a dar a estar para comenzar y nada y les dejo grabando en cámara rápida cuando vaya a comenzar la gorra lo que pueden hacer precisamente por la burbuja es presionar un poquito hacia abajo pueden presionar un poquitico la gorra hacia abajo para que agarre el hilo si no lo agarre la primera pues nada déjame ponerlo a grabar ahí en rápido y ya venimos con el tema ok ya estamos listos este vamos a sacar la gorrita entonces para sacar la gorra acá esto tengo dos brochecitos acá y jalo la gorra para atrás y así quedó la gorra ven entonces me parece que se ve bastante bien a esto es lo que me refiero si ven esta o quedó como pareciera como un poquito así como doblar pero es por esto ves el piquito como sale así es una gorra muy dura ves mira que duro es entonces este es el problema a pesar creo que esto es lo lo más bajo que lo pude poner por el pie porque el pie el pie va para atrás pero estoy viendo este estuve viendo unos repuestos de unas máquinas anteriores de déjame rematar esto vamos a limpiar esto para que quede bonito para mostrarlo unos repuestos de unas máquinas anteriores para ver si le cambio los pies porque hay unas máquinas que traen los pies como laterales y me quedaría más no sé si le sirve me voy a pedir uno y voy a tratar de ponerlo para poder bueno me parece que se ve bastante bien el o sea lo que tengo es un dedo de de margen aquí el pie me pega del metal prácticamente porque suena cuando está cociendo déjame limpiar esto vamos a limpiar esto un momentito para que vean como quedó está lindo me gustó que quiero que lo vean como quedó bonito y bueno si más o menos quedó se ve bien lindo lo que pasa es que esta es más dura esta la puedo hacer más grande y la hice en la misma máquina y la puedo hacer más grande porque la gorra es distinta es como más alta la hice en la misma máquina pero esta me parece que se ve más bonita y todo porque le puse las letricas más gorditas y todo entonces bueno bueno amigos espero les haya gustado el video si tienen cualquier duda escríbanme lo dejan en los comentarios ya estamos trabajando súper chévere con la máquina me gusta mucho la máquina ya voy a hacerles un video en comparación de las ventajas de la brother y de las ventajas de la SWF me parece que las dos son muy máquinas muy completas también he trabajado con la brother muchísimo más tiempo pero ya estoy bien bien familiarizado con esta máquina y vengo con un video también de abrir la máquina porque quiero abrirla y quiero verla por adentro porque me da la impresión de que es prácticamente igual a la brother creo que ya los motores y las piezas grandes van a ir desapareciendo del mapa porque no es rentable para las máquinas industriales esos motores tan grandes eso ahorita esas mismas marcas grandes como Tajima Barudan SWF y máquinas ya están sacando líneas pequeñas porque los costos son más bajos y son más prácticos para la gente ¿me entiendes? entonces bueno tengo mucha información si es la primera vez que veo un video mío suscríbanse denle like es la manera que me pueden apoyar y de esta manera seguir compartiendo mis conocimientos muchísimas gracias nos vemos en el próximo video